Hey, hola, ¿qué tal? Muy buenas, mi gente linda de YouTube, les doy la bienvenida a nuestro canal una vez más. Si aún no se han suscrito, les invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones, y así por supuesto forman parte de esta linda familia de Bobby TV. Mis amores, no cabe duda que hace algunos meses Ricardo Montaner sorprendió a todos a la hora de decir en una entrevista que no tenía a Steffi Roymar agregada en el grupo de la familia Montaner, asegurando que todavía ella no era parte de la familia al 100%, porque todavía no se había casado con su hijo Ricky. Y bien, ya Ricky y Steffi se casaron este pasado 8 de diciembre, y Ricardo Montaner reveló a través de Twitter el mismo día del casamiento, horas antes de la ceremonia, que ya Steffi formaba parte del grupo de WhatsApp. El montaje, mirando que todo tenga la excelencia para que Dios se complazca. Se casa el último hijo Montaner y la primera hija Roymar. Como dijo mi hijo Héctor, se cierra el grupo de WhatsApp, nadie entra y nadie sale, así confirmando que al fin ya Steffi formó parte de la familia, también del misterioso grupo de WhatsApp. Déjenme saber sus opiniones al respecto en la caja de comentarios. Bien, sabemos que en diferentes ocasiones Steffi habría dicho que estaba muy ansiosa de formar parte de este grupo. Cabe destacar que también Camilo no estaba allí, sino hasta después de casarse con Eva Luna. Y al fin, como dijo Montaner, se cierra el grupo, ya que todos sus hijos están casados. ¿Qué les parece? De mi parte, esto ha sido todo por ahora. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que su YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Un abrazo y hasta la próxima. Chao. 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 Chao.